Amigos bienvenidos nuevamente a su canal de plomerías y más en este vídeo vamos a instalar este faucet es de 8 pulgadas y es bastante económico y el diseño es muy bonito así que vamos a hacer la instalación en este vídeo espero que les guste y vean el vídeo a través de sus instrucciones, muy sencillo a la instalación a través de su supply de agua caliente y agua fría como siempre mi forma de instalarla es comenzando del spout así que vamos a hacerlo igual su tuerca con tornillos y este trae su empaque para que no se pueda el agua por la orilla ahora antes de socarlo con los tornillos lo vamos a centrar siempre vamos a medir de la orilla el agujero tiene 2 o 1 cuarto de este lado sería 2 o 1 cuarto ambos lados para que quede en el centro ok, ahí lo tenemos apretado de igual forma van los handles, vienen marcados con agua fría y el agua caliente vamos a poner el agua caliente estos igual traen su empaque aquí para no tener fuga vamos a poner este agua fría mano derecha y agua caliente mano izquierda vamos a medirlo aquí, tiene 3 pulgadas y ahí tenemos los dos apretados vean y quedan en la misma dirección los dos ahora vamos a poner las mangueras estas mangueras traen dos terminaciones estas van a los handle, traen sus empaques y estas terminaciones van a las válvulas y esta es la que alimenta el spout solo es de click los tres lados ahí tendríamos el roscado del agua caliente este es el agua fría, todo el roscado ahí y esta es donde va el click y de esta manera nos quedaría conectado para completar la instalación solo nos falta el drenaje para este empaque vamos a poner un poco de esta pasta para que realice el empaque y se vea más fácil y se vea más fácil bueno, ahí lo tenemos ahora solo nos falta conectar la trampa esta salida viene desde el piso y va a ir con una mini ventilación esta conexión es diferente a las que hemos hecho en el canal vamos a poner el pitrap con el adapter ya lo que hemos pegado vamos a tomar la medida de este pedazo sería de cuatro tres cuartos bueno, esta sería la ventilación la que vamos a pegar aquí en la parte de arriba bueno, ahí tendríamos ya todas las conexiones solo quedaría encender el agua y ver que no tengamos fuga como pueden ver es diferente a las que hacemos aquí no se le dejó ventilación solo con estas pequeñas ventilaciones pero igual funciona muy bien vamos a poner un poco de costura lo que vamos a hacer todo el rato así Lo vamos a llenar para hacer el test. Vamos a ver cómo se ve el agua. Como si fuese una ventilación normal. Muy buena ventilación. Y ahí vemos, no tenemos fuga. Estamos aprobados. Y ahí tendríamos terminada la instalación de los fósiles y así quedarían los dos. Comenten, dejen sus comentarios a ver qué les parece el diseño. Como les digo, unos fósiles bastante económicos. El diseño es bastante bonito. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.